este domingo, veintiuno de mayo, los invitamos a conocer la linda zona de Llano Grande de Cartago, donde se jugará la final de la Copa Same, en su edición número treinta y tres. A las doce mediodía, el partido por el primer lugar, y el ganador será el campeón de la Copa Same, Jaguares de Llano Grande versus Independiente de Fátima, los invitamos a presenciar la final de la Copa Same, a través de Facebook Live de TV Cartago Digital, en vivo. Patrocinan.